Hola, soy Canela y he venido acompañada de mi super amiga, la super naranja. Chicos, ¿saben cómo prevenir la influenza? ¡Sí! Paso número uno. A la hora de estornudar o toser, cúbrete la nariz y la boca con el antebrazo. Paso número dos. Siempre ten limpias las manos. Lávate permanentemente las manos con agua y jabón. Paso tres. Mantén los ambientes ventilados. Abre las ventanas. Y también come muchos cítricos. La salud está en tus manos.